Ay, que ahora si me la llevo, con el que hago de verdad Me tiene como el yo-yo y la pita y carrea Y porque si no se puede, voy a coger mi ropa Que yo te voy a coger, que yo te doy el mejor Para que me pegue, para que me pegue Y eso te puede pesar, y eso te puede doler Si salgo más rabia le da, si salgo me quiere Mejor te doy el cajón A ti me pegué, a ti me pegué Y yo mejor te doy el cajón A ti me pegué, a ti me pegué Alguien ponga tu ley, a ti me pegué a la toño Oye Gary, estamos dando con el cajón Sin maltratar ninguno, sin maltratar ninguno Y todo el mundo arriba, 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 arriba Oye Tomás y Fica Vergara Pura Palestina, pura Palestina Oye Alejandro Mario Oye Alejandro Mario Muchas gracias Y quiero ver a todo el mundo arriba, 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 arriba Bajito, bajito, bajito Nosotros Nosotros venimos recorriendo gran parte del territorio nacional Y Calamar no puede ser la excepción Por eso yo quiero ver a todo el que tenga el celular Que me prenda las luces Todo el que tenga el celular y todo el que está aquí adelante Que se levante por favor, que esto no es un velorio Que aquí está Antonio Sly Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba para llevarnos en el corazón Un bonito recuerdo de Calamar Es lo único que les pide su artista Antonio Sly Quiero ver a todo el mundo de pie A los que están aquí adelante, a los que están adelante Levántense que esto no es un velorio Porque quiero llevarme a Calamar en el corazón Porque quiero ver a todo el mundo arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y todo el mundo arriba, 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 arriba Y todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Y si salgo de las cosas! ¡Ay, mejor te doy el vajor! ¡En dónde se quedé ensalado! ¡Y yo mejor te doy el vajor! ¡Y ni si me pongo apa! ¡Y cómo me quieres conté! ¡Ay, mejor te doy el vajor! Yo mejor te doy el majón Y pongas tu leía y despegarle a Toño ¿Dónde están las mujeres?